Música Bienvenidos a Torrejón A 25 kilómetros de Madrid, una ciudad de 130.000 habitantes que en el año 60 tenía tan solo 3.000 y a pesar de ese crecimiento exponencial no ha perdido su sabor a pueblo y ha conseguido tener una Semana Santa declarada de interés turístico regional. Música Hoy en Ruta 179 nos hemos venido a Londres. Viajaremos también hasta Copenhague para ver a la Sirenita. Recitaremos los versos de Homero aquí en el Teatro Griego. Conoceremos también el Atomium de Bruselas. No nos olvidaremos del amor aquí en París con la Torre Eiffel. Y pediremos por supuesto un deseo en Roma ante la Fontana de Trevi. La Puerta de Brandenburgo, Berlín o Torrejón de Ardoz. Alfonso, buenos días. Hola Raúl, Torrejón de Ardoz, Parque Europa. Aunque se parece, oye, porque está muy logrado. Claro, claro, claro. Es una réplica escalada. Porque el Parque Europa, bueno, ya se ha convertido casi en un referente de la Comunidad de Madrid y de muchos coles que vienen de fuera de Madrid, ¿no? Sí, podríamos considerar ya un nuevo punto de interés turístico de la Comunidad de Madrid. Y además todo esto es gratuito, claro. Sí, sí, la entrada es gratuita. Podemos pasear, visitar los monumentos gratuitamente y luego lo único que tiene coste son las actividades de ocio que tenemos. Estamos hablando de un parque con una extensión enorme. Sí, 233.000 metros cuadrados, 18 réplicas de los monumentos más importantes o más emblemáticos de Europa. De los 18 monumentos que hay, hay uno que es a escala real, que es la Puerta de Alcalá. Y además hay un monumento que es original, que es un trozo de muro de Berlín que fue donado por la capital alemana a la ciudad de Torrejón. Tú eres de Torrejón, yo soy de Torrejón, llevo 42 años. O sea que esto lo has conocido cuando esto no estaba así. Exactamente, esta zona tuvo la mayor transformación urbana de Torrejón. Era una zona que había infraviviendas, había menudeo, entonces se pensó en crear un gran parque. Uno de los componentes del gobierno municipal visita Bruselas y ve el Mini Europa, ¿vale? Que es un parque con miniaturas de monumentos de Europa y de ahí ya surge la idea. Ahora mismo donde hemos llegado es el Teatro Griego, que ya es la Victoria de... Victoria de Samatrocea. Todos los sábados hay aquí pues un espectáculo, pues un concierto, un baile regional, orquesta... Es una forma además de mantener vivo el Parque Europa, no solamente sean los monumentos, sino que además tenga vida durante el año. Exactamente. Pero a mí me gustaría probar las actividades de multiaventura. Dices tú que voy a estar seguro ahí arriba, ¿no? Por supuesto. ¿A cuántos metros está eso? De altura a 20 metros. 20. Lo más importante es seguridad, ¿no? Seguro. Mira, Jorge te va a poner ahora el equipo de protección. Siempre hay que tener cuidado, respetar las normas, que nos indiquen los monitores y podemos pasar un ratito agradables. Bueno, voy a ver. Venga. Luego me esperas aquí en la barca a ver qué tal se me da. Venga. Buen viaje. ¡Vamos para arriba! Ya cuando me impulsa ya voy. Sin impulsarte. Solo déjate estar. Una, dos. Ahí viene la parte complicada, la del agua. No sé por qué no envían a Fernando a hacer estas cosas y me toca a mí. No lo entiendo. ¿Por qué me tiene que tocar a mí todo esto y no voy yo a comer? Bueno, pues no ha sido para tanto. No ha sido para tanto, Alfonso. ¿Qué tal, Raúl? La experiencia, ¿eh? De hecho, me da gana de tirarme otra vez. ¿Dónde vamos ahora? Ahora vamos al tiro con arco. Pues esto es el tiro con arco. Primero hacemos una pequeña introducción de cómo se coge el arco y cómo se tira con las flechas. Y primero pasamos para practicar en el tiro olímpico y luego pasamos aquí en el bosque. Álvaro, ¿tú cuántos años tienes? 12. 12. ¿Dónde eres? De Torres de la América. Ah, o sea que te ha venido de Torres a Torrejón. A mí me encanta porque yo en mi casa, de vacaciones no fuimos y me compré un arco y desde entonces pues me encanta el tiro con arco. Venga, Raúl. A ver, gírate un poquito. Y esta flecha la colocamos aquí. ¿Vale? Y esto tengo las manos aquí. Venga, sujeto rápido. Venga. Y suelto. A ver, bien ahí. Y suelto. Bueno. ¡Oh! Casi que esto no es lo mío, ¿eh? Casi. Pues venga. Vamos, gainero. Alfonso. Vamos como iban en las naves romanas, Alfonso. Exactamente, en las galeras. El estilo no lo ves muy bueno, ¿no? No, no, no. Me estoy yendo contra… Espérate a ver así. Estas son las 100 primeras veces. Esta es otra de las diversiones, ¿no? Sí, bueno, es una de las tantas que tenemos. Es un paseíto en barca, tres cuartos de hora. Desde el centro del lago también tenemos ahí que en verano hacemos un espectáculo, la Puente Cibernética. ¡Ah! Y merece la pena de venir a verlo. Es un espectáculo de luz, de... Sonido, láser, hay tres, ahora mismo hay tres programas diferentes. Espectacular. Es un iconólogo. Alfonso. He llegado a la… Alfonso, no avanza. Bueno, mi técnica… Hemos llegado a Puerto. He llegado a la orilla, mira. Yo quería llegar a Londres, pero… Pero el puente se quedaría al lado de la torre. Chicos, venimos a rescatarnos. Que no, que no estoy capaz de… Vamos a rescatarte marísimo. Alfonso. Dime, dime. Nuestro paseo romántico me parece… Sí, ha visto. Que no va a quedar bien. Por lo menos pasarlo bien. En el Parque Europa lo hemos pasado. Pepe, muchas gracias por invitarme a tu balcón. Gracias a vosotros por venir aquí. ¿Cómo eres de aquí, de Torrejón de toda la vida? Yo soy nacido aquí hace 70 años. ¿Y de familia también? También de mucho reino. Mis abuelos, mis abuelos estaban aquí… Tengo hasta del 1800. Mi abuelo llegó a ser alcalde de Torrejón. Primero en el siglo XX. 1900 y algo. 5, 4, 6. ¿Cuántos habitantes tenía? A Torrejón, entonces, si llegaba a mil habitantes, sería rabiando. O sea, a Torrejón hasta los años 60 llegó un máximo de 3.000 habitantes. Aquí no había agua corriente, con lo cual había una fuente donde la gente venía con sus cántaros a coger el agua para luego consumir las casas. Y esto era todo tierra. Esto era teatro. Todo tierra. Y aquí… Pasabais. Aquí veníamos, nos ponían las catíuscas a jugar y llegábamos y ellos de barrio, Hasta que ya luego después se hicieron varias remodelaciones. ¿Y aquí en la iglesia a quién hay que conocer? Aquí en la iglesia, pues ahora lo voy a presentar a Curri. Voy a tener el placer de presentarte a Curri. Encantado. Ya nos conocemos. Es fijo. Nos vimos en Brea de Tajo. En Brea. Vamos de pueblo a pueblo. Muchas gracias en nombre de Torrejón por haber visto este programa. Gracias. Muy amable. Artísticamente de la iglesia, ¿qué es lo más señalado? El cuadro que tenéis ahí de Claudio Cuello. Dicen que es el cuadro que él pintó más grande para una iglesia, para un templo. Representa, ahí como lo ves, el martirio de San Juan Evangelista. Esta parroquia se llama Parroquia de San Juan Evangelista. Hay pocos cuadros que se hayan salvado después de la Guerra Civil aquí en Madrid, ¿no? Pocos retablos. ¿Y este cómo fue posible que se haya salvado? Pues cuentan aquí en el pueblo que… Si el cuadro era un poquito más grande, lo que dijeron fue rajarle en época de guerra. Le rajaron, le envolvieron como si fuera una alfombra y le guardaron justo en la escalera del ayuntamiento. Nunca le pasó nada porque realmente, si lo vierais bien detenidamente, no es un cuadro como tal pintado, es un tapiz. Entonces pensaba que era una alfombra. Estaba ahí guardada y dijeron, una alfombra vieja. Y aquí en la parroquia tenemos muchas hermandades. Muchas. Hay dos hermandades así muy fuertes, ¿no? Que son la hermandad de la Veracruz y la hermandad del Rosario, que es la patrona del pueblo. Y ahí está María. Sí. Encantado. Me encanta. María ha sido presidenta hasta hace… 30 años. Hace nada, hasta hace unos meses. Santi, tengo una sorpresa. Que no creo que lo hayas visto en muchas iglesias de España. Pero aquí lo tenemos desde el año 96. Va saliendo. ¿Y esto? Ahora gira y se pone de cara a las autoridades que sería el centro. Pero estáis muy modernizados. Es que somos muy modernos. María, ¿qué es lo que hacéis esta Semana Santa? Las dos procesiones que organiza la hermandad Virgen del Rosario. Bueno, pues me están ensayando hoy. María, ¿la procesión cómo se desarrolla? Pues mira, la procesión es una maravilla porque el grupo de damas con el resucitado salen por aquí con la escolta de los caballeros para que salgan y se van por unas calles diferentes. Pues la hermandad de las mujeres se encuentra con la de los hombres. Exacto. El grupo de damas de la Virgen se encuentra con el grupo de los caballeros de la Virgen. Y en el centro de la plaza la Virgen va tapada. Y en el centro de la plaza ya hacemos el descubrimiento cuando la madre se encuentra con el hijo y la madre hace tres renunfusiones ante el hijo. Y ya entonces quitamos el velo que lleva cubriendo a la Virgen. Ellas levantan la carroza con su hijo en alza recibiendo a su madre y empieza a tocar el himno nacional. ¿Cuántos años llevas tú procesionando? Pues mira, justo, justo 37 años. Pilar, ¿cuántos años llevas tú? Pues el de hermandad llevo toda la vida. Y en el grupo de damas desde que se fundó hace ocho años. ¿Qué se siente cuando llevas a la Virgen? Pues es una emoción inexplicable. ¿Y estáis todo el año esperando para esto? Sí. ¿Cuánto peso lleváis? 100 pesa la imagen y lo que pesen las andas estamos en 300 o 400 kilos. 500 kilos entre todas. Salimos. Despacito. Vamos muy despacito. Muy despacito. Pues tú eres el capataz. ¿Qué es para ti ser capataz en esta hermandad? Pues hombre, para mí es un orgullo llevarlas a las damas y sobre todo cuando llevamos la Virgen encima es una cosa muy grande, pero muy grande. Te emocionas. Sí, sí, porque esto es muy emocionante. Ahora son ensayos, pero bueno, la llevamos aquí a la Virgen del Rosario, la tenemos aquí. Eso ya es lo más. Lo más. Dime si te vas a bañar o no, Aurora. Hoy no. Hace un poco fresco, ¿no? Hoy no, además fíjate cómo está. Igual que en otros tiempos. El puente lo diseñó un discípulo de Eiffel por las características, porque es muy parecido al de la Torre Eiffel de verdad, ¿no? Lo hizo un discípulo. Sí, sí. De pequeñitos ahí nos bañábamos porque no podíamos ir para allá porque había muchas… Tú vas tan tranquilo y de pronto te encuentras con la poza y no sales. Claro. ¿No teníais otra piscina que Lenares y a las dos que era el otro arroyo? Aquí el día de San Blas, pues igual, a comer la tortilla al río. Esta era la carretera que iba a Loeches. Ah, esto, el mismo puente. Sí, sí. Hemos ido en bicicleta a Loeches muchas veces. ¿A cuánto estamos ahora mismo del centro de Torrejón? Cuatro kilómetros. ¿Tenías un tirón? Además, ahora te acompañan las casas, pero entonces era todo soledad, no había ni una casa. El ventorro es el único. Mira, Torrejón de botas cateuscas, que todos teníamos botas cateuscas, ahora pues queda gusto. Aquí, incluso, había gente que vivía del pescado, cuéntame. Hombre, sí. Aunque le veas tan sucio, había peces. Y había unos tres o cuatro señores que pescaban y vendían. ¿Y esta era una zona de trigales también? Torrejón ha sido todo trigales. Había algunas huertas. ¿Y cómo recuerdas, por ejemplo, tu época del colegio? ¡Ay, muy bonita! Teníamos las chicas, cuando éramos chiquitas, íbamos todas a un colegio, en casa de Doña Amparo. Solo había dos clases, las mayores y las pequeñas, que estábamos arriba. Y luego se hizo el buen gobernador y ahí nos metieron a todos. Y hay un momento en la historia de Torrejón, que salen todos los periódicos, que es con el atentado, el autor del atentado contra los Reyes, en el que murieron 28 personas, era Mateo Morral, que era un anarquista, que aparece luego aquí, que se escapa y aparece aquí, justo aquí. Parece ser que Mateo Morral se perdió por aquí. Y aquí estaba leyendo el periódico un guarda y le vio y le dijo, usted se parece al de la foto. Yo no sé por qué, el guarda se fue delante y el otro aprovechó, le pegó un tiro, le mató y se mató él. Lo que he visto es que tiene muchas fotos antiguas a tu primo. Él se ha preocupado de ir cogiendo fotos antiguas de Torrejón de los vecinos. Es un torrejonero. Pues vamos a buscarle, ¿no? Venga, vamos para allá. La Escuela Municipal de Adultos, aquí es donde trabaja Enrique. Hola, ¿qué tal? ¿Qué vienes de clase? Sí, aquí trabajo yo. Porque tú has sido profesor y eres profesor. Soy, soy, desde hace 30 años. Aquí a vosotros os llamaban los americanos. Yo iba con mi padre a ver al Torrejón, siempre jugar al fútbol, ¿no? Y entonces, a modo de insulto, peyorativamente nos llamaban americanos cuando se querían meter con nosotros en los otros campos. Claro, pero hay un momento en el que Torrejón empieza a cambiar con la llegada de la base aérea, ¿no? Sí, yo crecí con ello, ¿no? Porque la base se pone y yo no había nacido cuando se pone la base en Torrejón. Los americanos siempre aquí no creaban ningún tipo de problema. Era gente encantadora. Lo que pasa es que sí hay una cosa malentendida sobre Torrejón. Como que los americanos trajeron prosperidad a Torrejón. Aquí lo que hizo crecer a Torrejón realmente fue el polígono industrial Procoinsa. Aquí destacó también la conservera. También, por ejemplo, mi familia puso la fábrica de gomas. También había una industria artesanal de la cerámica. Y también la panadería torrejonera era muy famosa porque se llevaba el pan a Madrid. ¿Siempre vas con la bici? Sí, sí. Esto es lo mejor que hay para aquí Torrejón. Porque Torrejón es llano. Entonces no hay que hacer gran esfuerzo. Creo que nos haga un poco de guía también, ¿no? Que yo creo que merece la pena. Esta es la famosa calle en medio. ¿A quién le conocéis todos así? Siempre fue la calle en medio porque hay dos calles para allá y dos calles para allá. Y el pueblo se acababa. O sea que… Ahora ya me quedo con él si te parece y a ti te dejo que tendrás cosas que hacer, ¿no? Exactamente. Oye, un placer. Adiós, que nos paséis bien. Hasta luego. Vámonos tú y yo, Enrique, que me sigas contando cosas. Hay una foto muy curiosa que es la de la riada. Torrejón es que sufre dos riadas importantes, ¿no? Y producto de cuando se hizo la pista de aterrizaje más larga de Europa que era de la pista de la base americana. Y entonces se corta, por decirlo de algún modo, el cauce de los ríos. Y entonces Torrejón sufre dos riadas muy importantes. Pero todo esto se llenó de agua. Yo tenía 14 años. ¿Y tú te acuerdas de eso? Hombre, como que ayudé al del cine a sacar todas las butacas. Yo creía que me iba a dar 500 pesetillas, ¿no? Y me dijo, no, vente cada vez que quieras al cine gratis. Ah, bueno, pues mira, oye… No, la primera vez me sentó en las escaleras y no volví. Hay una fotografía desde este punto donde se ve ese tejado y se ve lo único que había, porque todos son casitas bajas. Esto era lo que era la antigua carretera de Barcelona. Que pasaba justo por el centro. Claro, esto de Madrid, unía Madrid con Barcelona y entonces se llamaba el Camino Real. Y ahora mismo, justo aquí, pegados a la Avenida de la Constitución, donde estamos llegando, que ahora es el museo de la ciudad. ¿Esto qué fue? Esto era una herrería. Que también tengo fotografías que rescaté de unos negativos de cristal, donde están haciendo ruedas para los carros. Bueno, ahora mismo estamos en la calle Cantalarrana. Entonces, ahora mismo estamos situados aquí, un mapa del siglo XVIII. ¿Cuántos habitantes podía tener Torrejón en esa época? En esa época, yo qué sé, a lo mejor mil o mil quinientos. Ahora tiene 126 mil. Yo viví, digamos, ese urbanismo desaforado que hubo en los años setenta, pues yo me crié como un chico de pueblo y he crecido en una ciudad. Y de hecho, tu casa es un ejemplo de las poquitas que quedan, ¿no? Claro, mi casa se hizo en 1957. Aquí nací también. ¿Sí? Sí. Pero es de las poquitas casas que quedan bajitas, ¿no? Bueno, no, quedan todavía unas poquitas. ¿Sí? Sí. Yo las tengo muy localizadas, que por cierto, las voy a hacer fotografías porque son como las ballenas, están en enviar de extinción. No, Carla, si no. ¿No? ¿No lo estaban haciendo bien? Bueno. Ay, Dios mío, es que yo lo del graffiti saque no es lo mío, la verdad. ¿Qué nace en Torrejón? El hip hop. Pues estamos hablando de los años noventa. Estos muros están cedidos por el ayuntamiento. Tanto en nuestra zona como luego el skate park que hay aquí en Torrejón, está todo habilitado para realizar arte urbano, todo controlado con fechas y todo a nombre de una persona. Oye, Sakey, ¿tú cuándo empezaste a pintar, a grafitear? Pues mi primer graffiti fue en el noventa, pero luego poco a poco pues he ido evolucionando a lo largo de los años. Oye, ¿qué significa formar parte de la cultura urbana? La verdad que ahí nos llaman los viejos, ¿no? La old school, como se dice, en el largo del hip hop, ¿no? Entonces, bueno, yo para mí es un orgullo. Oye, ¿y el graffiti siempre está conectado con el hip hop y con el rap? Sí, claro, es una de las fases. O sea, o haces una cosa, o haces otra, o haces varias a la vez. ¿Cómo vivía un niño de 13, 14 años en Torrejón que todavía no estaba muy habitado, en el que vinían todos esos americanos? A través de la base aérea, pues todo el tiempo, toda la gente que estaba ahí dentro, pues salía algo al exterior que estaban viviendo aquí en Torrejón y nos exponían lo que ellos tenían, claro. Que era el hip hop, todo el tema de los coches americanos, todo el tema de su cultura. Porque yo, por ejemplo, la primera de las zapatillas, vamos a decir, buenas que tuve, fue una de las que me las sacaron de la base. ¿Y aquí puede venir cualquier persona? Puede venir cualquiera, el que quiera, de toda España, no hace falta que sea de Madrid. ¿Sí? ¿Dónde hay que pintar que pinto yo hoy? Donde tú quieras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estamos? Tenemos detrás un graffiti muy chulo. Uno nuestro del año 92, de mi hermano y mío. Este graffiti es del 92, esos años fueron los años de gloria, ¿no? A partir del 92 hasta el 2000, 2000 y poco, en los que dijimos, aquí estamos, ¿no? Porque prácticamente en Torrejón el hip hop, el rap, todo eso lo hemos vivido siempre, nacimos y eso ya estaba. Estaba por la base americana, ¿no? Estaba por los americanos, entonces nacimos con ello. Habías a la calle y era lo que había, en los coches, en las casas, era lo que se escuchaba. Teníamos la radio de la base, o sea, cogías la encendías y era lo que había, ¿no? Todo de música negra. Entonces, pues bueno, era el rollo ese de comer, de beber el Kool-Aid, de las chocolatinitas, de tal. Que eso no lo hacían los niños madrileños, ¿no? Claro, pero tampoco lo pensábamos. Teníamos esa oportunidad, pero claro, como no ibas a otro sitio, pues no sabías que los demás no podían tener la suerte de disfrutar de la crema de cacahuete. Crema de cacahuete, bueno, eso es súper yanqui, ¿no? Con mermelada de uva. Bueno, esto es lo que se llama la zona de los hotelillos. Aquí vivían muchos americanos, ¿no? Era el barrio de los americanos, ¿no? Se decía. ¿Y cómo era esa discoteca Stones? Donde se bailaba rap, donde pues bailaban blancas con negras, bueno, lo mejorcito, ¿no? De toda esa cultura urbana. Realmente la discoteca Stones era el único sitio en Madrid al que podías ir y escuchar música negra. Realmente Torjón era un sitio en el que podías venir y podías venir con tus pintas sin que nadie te mirara como un bicho raro. Y venía gente de prácticamente de toda España, incluso gente también muy famosa, Miriam Díaz la Roca, Masiel. Bueno, yo me acuerdo de venir y de parar en la puerta coches deportivos y bajarse gente negra, americana, con bastones, muy, muy, muy raperos. Sí, súper pintor. Y entonces es lo que te llamaba mucho la atención porque, claro, era una estética que tú no veías habitualmente en ningún otro sitio de Madrid. Lo que pasa es que aquí era bastante normal, ¿qué es lo que sucede? Que como es hora del sábado, pues ibas más arreglado. Ajá. Tú tenías, por aquel entonces, un grupo que además era muy puntero. Ajá. Yo, mi grupo empezó más o menos también en los noventa, el primer disco lo sacamos en el noventa y seis verdaderos creyentes de la religión del disco. Aquí en Torrejón una de las cosas que teníamos fácil era conseguir la técnica a la hora de rapear. Éramos los primeros que podíamos conseguir la música. Ajá. De manera que, joder, la teníamos en la sangre. Un combate, tus rimas son confeti. Ven a Torrete. En el cartel de la entrada pone confeti. Sabemos hacer esto, te lo pusimos en el mapa del que os voy a borrar de una pata. ¡Ah, bravo! Oye, a mí me ha entrado mucha hambre y es que aquí en Torrejón también tienen un bar mítico. ¡Hola! ¡Hola! Ya no habrá que venirás por aquí. Hombre, por supuesto. Yo y todo el equipo de Ruta 179. Hay que decir que el Pinkies es un local mítico aquí en Torrejón. Bueno, pues de momento porque lleva abierto desde el año 60, aquí venían los americanos, vivían los americanos. Y desde que yo lo tengo hace 20 años, pues es famoso por las costillas barbacoa que hago. Que no las hacían los americanos, que las he traído yo. Una chica me dio, entre comillas, una salsa barbacoa. Unos trucos. Unos trucos y yo los mejore. Hola, ¿cómo estás? Hola, Carla. Tú eres la jefa de aquí, Mónica. ¿Cómo es cocinar para todos los torrejoneros? La verdad es que es muy familiar, la gente toda aquí te conoce. Viene mucha gente de fuera también, de México, con la... ¿En serio? Sí. A probar las costillas aquí. Pero bueno. Chicos, aquí están las famosas costillas. ¡Ay, ay, ay! Pero bueno, ¡qué pintón! ¡Qué pintón! ¡Por favor! ¡Al ataque! ¡Venga, al ataque! ¡Venga! 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 Tenemos una hermandad muy antigua, de gente muy mayor. Ya la gente mayor no se viste, pero nos acompañan las procesiones. Pues mira, estoy arreglando una capa que estaba un poquito larga. Y luego el capirote. Luego se lleva el capirote. ¿A que los capirotes están ahí? Sí, aquellos que están allí. Porque hay que aclarar que esta es una hermandad de penitentes. Pues vamos a ver el ensayo. Pues vamos. ¡Fantástico! ¡Vamos, chicos! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Todos! ¡Ahora! ¡Otro más! ¡Vale, chicos! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Ese es el paso! Bueno, chicos, fenomenal, ¿eh? ¿Pesa o no pesa? Un poco. A ver, no pesa mucho, pero se puede decir que pesa un poco. Pero he visto que casi no llegas. Ya. Pero a ti te gusta salir y tú quieres salir igual, ¿no? Antes los grandes iban atrás y los pequeños iban adelante. ¿Y os cuesta mucho o no? Aprender los pasos. ¿Eso ha sido lo más difícil o no? ¿No cuesta? Te lias. Te lias un poco. ¿Qué tal se porta? Muy bien, se porta muy bien. De hecho, que te expliquen cómo ensayan en su casa, que es muy curioso. Yo me pongo a mi perrita en el hombro. O sea, ensayas con la perrita en el hombro, para adelante y para atrás. ¿Y se marea la perrita o no? No. No. ¿Y os gusta mucho esto de salir de Semana Santa? Sí. ¿Cuántos años lo has hecho? Ya con este tres. ¿Y quién lleva más años? ¿Las mayores? Unos seis. ¿Qué es lo que más te impresiona? La levantada para entrar a la iglesia. ¿Tú también eres capataz? Sí. ¿Lo difícil que es? Que todos cojan el mismo paso y que todos vayan a la vez. Que todos vayan sincronizados. Sí. Llevan la Santa Cena, ¿vale? Es una imagen que pesa muy poquito. Con lo cual, a ellos lo que les importa es estar en las procesiones. Estar en este ambiente, ¿no? Porque ellos lo viven con las familias. Que son hijos de... Todos. De gente de la hermandad. Está como el gusto de estar. Y esto pesa poquito, ¿no? Nada. Unos 20, 22 kilos. Pero participan. Ellos van todos vestidos. Sí, sí. Ellos van vestidos igual que los mayores, con todo el traje. Y la verdad... Sin capirote. Sin capirote. Ellos sin. Manuel, tú eres el capataz. Sí. ¿De dónde vienes? Yo vengo de Sevilla. O sea, que te has traído también... Me he traído aquí la raíz, allí. ¿Y aquí cómo lo hacemos los madrileños? Eh... Distinto. Distinto. Esto es cuando se merece el aguchero. Yo cuando llegué aquí, a Torrejón de Ardó, y vi los pasos como salían, digo, esto no es lo mío. Entonces, yo he tratado de traer estos pasos de la Veracruz a mi forma de ser. La parte más difícil... Esto. Allí, lo de atrás... Mira. ¡Hola! Los de atrás lo ves que son más grandes, lo ves, ¿no? Y aquí la parte más difícil y la parte delantera. ¿Y el capirote, al ir todos tapados, eso dificulta o no? Un poco. Sí, sí, sí. Un poco abajo. ¿Tú también vas con capirote? Sí, sí, sí. También, ¿no? Por supuesto. Ay, ay, en el pueblo... Son unos... Vamos, los mejores. Para mí, los mejores. Que dice que sois los mejores. Sí. Sí. Que me han dicho que la fiesta está atrás. Acabo de tener engañado, macho. Llevo aquí casi 20 años y, bueno, es indesprestible, ¿entiendes? Y lo bueno de eso es eso, que vas tapado y que no tiene por qué nadie conocer lo que tú sientes. ¿Entiendes? ¿Sois completamente anónimos debajo del capirote? Claro, claro, claro. Cada uno con su... Con su devoción. Con su creencia, promesas, no sé, fe. El que se meta en un paso pensando que, no sé, que se pone un hábito y que tal y cual, no. Esto es para sufrir. Porque hay gente que viene un primer año y dice, es que duele. Claro, entonces... La llevamos con tanta fe que no nos pesa. Tienes mucha devoción por lo que veo. Yo sí. Muchísima. Y mucha emoción ese día, ¿no? Esos días de procesión. Pues sí. Con perdón, como ahora. Pero bueno. No te preocupes. Y además salimos miércoles, viernes santo por la mañana y el viernes santo por la noche con el santo sepulcro igual. Somos todos unas jabatas y jabatos. Muy bien. Somos fenómenos. Pues enhorabuena. Pues muchas gracias por venir. Un placer. Venga, muchas gracias. Me siento como un zar. Estos son mis aposentos. Bueno, bueno, Fernando, baja un poquito, que ya no estamos en la época zarista. No, pero parece. A mí no me digas paloma que esto no da el rollito así. Bueno, pero tú no sabes de quién es esta cama, ¿no? No me digas que tiene algo que ver con el tema. Bueno, esta cama se atribuye a Catarina la Grande. ¿Cómo? Bueno, porque, bueno, mi madre era anticuaria. Esta cama la adquirió a una hermafrodita que vivía en un palacete en Barcelona con tres sirvientas. ¿Eh? De rublos. De rublos, o sea, de billetes de rublos apilados. No me digas. Sí, 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 todo. Pero de fuera de circulación. Los tenía, bueno, una barbaridad de muebles. No solo estos, sino toda la casa. Esta cama, bueno, se hablara esta cama. Tiene un valor incalculable. Sí, sí. Bueno, y dormir debajo, agarrate y no te mene, vamos, que no se te quiega la corona. Sí, además este es Morfeo, ¿eh? Que es el dios del sueño, que está soñando con las tres, bueno, con las cuatro gracias. Habrá que seguir viendo salones, ¿no? Claro que sí, vamos a verlo. Un auténtico palacio. Bajo las habitaciones, Paloma, nos encontramos con unos salones que me siento aquí un rayo. En este salón, precisamente, Carlos IV venía a cazar a Butardas, invitado por los condes de Pignatel y de Aragón, porque eran los propietarios, entonces, de esta casa. Ah, claro, porque estamos hablando de un edificio donde tenéis la Casa Grande, como se llama este lugar, ¿de qué siglo data? En el siglo XVI. Más o menos en el 1560 ya se hacía referencia a la Casa Grande. Cuando lo encontró mi padre en el año 72, de hecho, solo había un establo. Solo quedaban vacas en lo que hoy es el restaurante y caballos. Aquí fuera había un mercado los lunes de frutas y verduras donde venían la gente del pueblo a comprar. Y vivían unas familias de la Guardia Civil aquí en la casa, en ruinas, pero en las partes así que podían, estaban habilitadas para cinco familias de la Guardia Civil. Claro, o sea, es un auténtico museo. Solo venir aquí ya a echarle un vistazo ya es un lujo para la vista. Estoy viendo que tenéis cuadros, sillones, los pianos... ¿En la parte de abajo qué hay? La bodega, el lagar, las cuevas, los laberintos también. Los laberintos. Aquí vive el conde de Montecristo. Aquí, bienvenido a las galerías. Recorren muchas partes del pueblo. Este edificio en el siglo XVI lo regentaban los padres de la Compañía de Jesús y era María de Austria, digamos que era la despensa del Colegio Imperial. Incluso los ladrillos del Colegio Imperial de Madrid se hacían aquí, en el horno. Los caballeros del rey Arturo. ¿Qué es esto? Es precioso. Este es el cocedero. Se llama cocedero porque aquí se produce la fermentación del vino. Porque aquí la gente le da el frasco. También. También, ¿no? Aquí hacemos cenar medievales y aquí arriba es lo más bonito, el lagar. ¡Qué bonito! Esto es una prensa, ¿no? Bueno, estas son dos prensas de 14 metros cada una y se conservan en un estado, vamos, están intactas. Y para las conmemoradas de la Virgen del Rosario, que es la patrona aquí del pueblo, pues hacemos funcionar las prensas. Hace como si fuera antiguamente. Oye, ¿tan grande que es el sitio como estás enseñando? Tiene que haber fantasmas. Sí. Por lo menos en la galería. Eso es. Bueno, pues aquí habladurías de un niño que aparece por abajo por los túneles, pero nosotros yo no lo reviso nunca. ¡Uy, las psicofonías! Todavía tenemos que ver lo más importante que es el Museo de Iconos. Aún hay más. Todavía hay más. Vamos para allá. Es que me quedo sin palabras, ¿qué es esto, Paloma? Este museo, bueno, fue casualidad, otra locura de mi padre. Conoció en una noche cenando a Sergio Orzó, que era un general de los Zares, del ejército zarista. Y este hombre tenía una colección de iconos que se vino a España. Mi padre le prometió que si le compraba la colección, él haría un museo. Pero tu padre es una locura permanente, una maravillosa locura. De verdad que qué personaje, ¿eh? Pues arriba estás pegándote. Si quieres, amamos a la cocina por ahí. Te voy a presentar aquí a nuestro chef, David Olera. David, santa y sacrosanta cocina. Si es de comunal, yo creo que es la más grande que he visto en Ruta 179. Muy bien. Sí, es buena cocina. Esto hace juego con el edificio, ¿no? Claro. ¿Qué estás haciendo? Estamos preparando una purrusalda típica de Semana Santa por el tema del bacalao. Estamos en temporada de bacalao y aquí tenemos los ingredientes. Puerro, pimiento, patata y bacalao. ¿Dónde nos pimplamos esto? Pues si os parece, os vais para el salón. ¡Guau! ¡Qué maravilloso! ¿En dónde estamos? En el salón. En las bóvedas, en las bóvedas. Es donde decíamos antes que estaban las vacas, los caballos, cuando lo encontró mi padre. Y hoy en día es donde estamos dando el servicio del restaurante. ¿Y cuántos salones hay aquí? Hay 14 salones. ¡14 salones! ¡Uf! Pues aquí este es el restaurante, que es donde se da la comida y el menú. Bueno, ah, si está ya todo preparadito aquí, que ya lo ha traído David. Hola, ¿qué tal? Don Rafael. Y mis hermanas, os la presento, que también trabajamos aquí, como es un negocio familiar. Hola, ¿qué tal, chicas? Macarena y Mai. Oye, pues qué guapos sois todos, qué familia más guapa, ¿eh? Sí. Rafael lo hiciste muy bien, ¿eh? Sobre todo yo. Pues nada, vamos a proceder. Sínate que este es el momento cumbre. Esto ya saben ustedes que a mí me gusta mucho. La Purrusalda de Bagarau para Semana Santa. Maravilloso. Bajo el mismo sol. Vamos, vamos, y juntos tenemos. Aquí todos estamos. Bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol.